Finalmente la Vuelta a España 2023 no pasará por Guadalajara. A pesar de que en las semanas previas la rumorología se había disparado y hasta se hablaba de que nuestra ciudad sería salida de una de las etapas para la próxima edición, este martes por la tarde se confirmó la mala noticia. Y es que este día de enero la organización presentó oficialmente el recorrido de la gran ronda por etapas de nuestro país. Será edición número 78 y arrancará el 26 de agosto en Barcelona, terminando el 17 de septiembre en Madrid. Este 2023 la Vuelta a España contará con 11 salidas y 8 metas inéditas, visitando 3 países, España, Andorra y Francia y 9 comunidades autónomas. Sin embargo, tras varios años recalando en Castilla-La Mancha, este verano nuestra comunidad autónoma no verá pasar la serpiente multicolor. En lo puramente deportivo los ciclistas afrontarán 10 llegadas en alto de las cuales 5 son inéditas en la Vuelta, 2 contrarrojes, 7 etapas de montaña, 6 de media montaña, 4 llanas y 2 llanas con final en alto. Recordar que el 17 de agosto de 2021 Molina de Aragón acogió el final de una etapa de aquella edición con victoria al sprint de Fabio Jacobsen y que dos años antes, el 19 de septiembre, fue la calle Toledo de la capital el escenario de la llegada de otra etapa, una de las mejores de los últimos años por culpa de los abonicos, con triunfo de Philip Gilbert. Ahora habrá que esperar mínimo hasta 2024 para volver a ver a la serpiente multicolor en nuestra provincia.